Fue apresado por miembros de la Policía Nacional el nacional haitiano identificado como Gaby Pierre, acusado de robar plátanos en el municipio de Castillo. El detenido narra su versión del hecho. A vender para el mercado. ¿A venderlo? Sí. ¿Y de qué finca le tienen? Yo no entiendo, yo no sé el nombre de la finca. ¿Tú no te sabes el nombre de la finca? No, que me llevaba un amigo mío. ¿Ah, un amigo que yo te llevo? Sí. Que vamos a coitar el plátano, yo trabajo aquí. ¿Te dijo el? Sí. Sí, pero ahí se mandó ya. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.